Hola, ¿cómo están mis pequeños? Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un conejo en papel O sea que vamos a utilizar la técnica de origami Bueno, como estábamos utilizando anteriormente un cuadrado Lo pueden hacer papel glacé, cualquier hoja de color O si no, hoja blanca o hoja de cuaderno Y después la colorea, ¿sí? Bueno, el primer plegado va a ser formando, en la diagonal, formando dos triángulos Dos triángulos Ahí va Y me va a quedar de esta forma, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un pliegue hacia arriba Agarrando los dedos así Como si fuéramos a hacer un barco Así Nos va a quedar Vamos a pliegar bien Nos va a quedar así, ¿verdad? Bueno, ahora lo que vamos a hacer con este pliegue Dividirlo a la mitad Así Para marcar el medio Ahí va Y nos va a quedar, si lo abrimos Así Entonces vamos a llevar esta parte Hacia arriba Y lo vamos a plegar de esta forma Va a quedar así Y ahora nos queda La otra parte Que también lo vamos a plegar Hacia arriba Ahí va Y nos queda así Estas son las orejas del conejo Ahora Vamos hacia la parte de adelante Y vamos a plegar Un pequeño Triángulo hacia adentro Para que se puedan ver Aún más las orejas Y nos va a quedar de esta forma Ahí va Un pliegue De un triángulo hacia adentro Y después lo vamos a dar vuelta Y vamos a hacer Otro plegue Acá De otro triángulo Ahí va Y el producto final Es el conejo Y nos quedaría Dibujando su rostro Así ¿De acuerdo? Bueno, espero que Les guste este origami Del día de hoy Les mando un beso grande Y espero los suyos ¡Chau chau! ¡Chau!